que no te no 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 un amante no es un problema que pero que pero esto sos un título un título atrás del otro es verdad que no ve la propuesta de carlos paz humberto y yo un amante no es un problema jessy casirio ponemos todas que van en sal y saliendo y nosotros somos el matrimonio cada convencional si tenemos que llamar a claudio ferrimonti sino relli a mí me gustan me dan pareja italiana graciosa el canta esa gracia todo lo demás si yo de china no puede floppi tesoro se casó a la vez guerrero me encanta baila y aparte sabes que la tenemos como la bomba del momento y asirio puede también la ponemos para que el marido ponga plata pero él tiene plata sabe que me gustaría que en un momento sirio y se den un beso a la vez al abel guerrero se conozcan que son las amantes del mismo tipo y cuando en un momento se agarran se dan revolcada que se den cuenta que el tipo que fue eso los amantes como era el título un amante no es un problema porque qué pasa tienen las dos el mismo amante y descubren entonces empiezan a es una en realidad es una no ve es una obra de tortillerismo la publicidad como la revolcada más fuerte de carlos paz vení a ver esto vení a ver esto y nosotros casi no agarrándonos con una boquita tapándonos la boca con la boca no y como en las épocas ander que bajen del escenario y la revolcada entre los asientos y la gente que intervenga como en eeuu cuando vas a esos boliches porque porno claro que fuera que metas la mano en el culo no dos dedos no le clavas dos dedos nada se le pone prohibido colar los dedos al abel no nos confundamos que nos llamamos claribel medina al abel guerrero acordás que está muy pajera si no podemos pajas en vivo de claribel esta noche en el mismo teatro pajas en vivo cómo se hace una buena página no no ella canta canta muy bien excelente te canta la paja cantas canta a la paja pajas en vivo con claribel medina humberto es la producción de armé todo carlos paz tenemos todo armado carlos ya sabemos cuánto cuesta armar una obra carlos paz y no nos llevamos ni un porro todavía imagínate si llegamos a estimularnos vamos a estimularnos con tu voz diega que es lo único que nos importa pero no como claribel medina como periodistas que somos no como claribel medina como periodistas que nos dirigimos ahora nos vemos listo vamos a iniciar el cero que se nosollan allá nos vemos y nos vemos no